¿Cuál es la diferencia que tengo yo? Las ganas de jugar, tipo, ah, no puedo llegar a capa Bueno, fuck it, entonces juego hasta, no sé Hasta donde juegas Cada quien tendrá su límite Yo creo que, inclusive en el wipe anterior Cuando ya todo el mundo dejó de jugar Inclusive ahí, en esa altura, había gente que todavía decía Ay, quiero llegar al capa Me lo decían a mí, a lo último del stream me decían Che, Vax, llegué al capa, por fin, no lo puedo creer Me tomó 4 meses, 5 meses Ahora lo tengo, y ahora es toda esa gente Que, inclusive, cuando el juego Estaba muerto, jugaba para conseguir el capa Ya no tiene ningún motivo para grindear Por esa capa, porque es inconceguible de todas maneras Entonces la meta de ellos es Epsilon, y a partir de ahí, ¿cuál es la siguiente meta? Si no son capaces de llegar A nivel 60, 69 Bueno, 71, ¿cuál es la próxima meta A partir de ahí, realísticamente hablando? Me parece que le sacaron la meta A un montón de gente que antes Se esforzaba muchísimo Y seguía jugando por el simple hecho de sacar capa Y lo hicieron solo para los Limados de mierda como yo, que van a estar jugando 12 horas al día, que a mí No me hace ninguna diferencia el capa A nivel 71, porque de todas maneras Tengo un pouch de 9 espacios y me cago en todo No sé, no, me parece medio meh Me gusta que no hayan dado regalos esta vez Antes rompieron mucho la economía con eso Me gusta que no haya drops Me gusta que el flea market Sea 20, me parece que le da cierto balance Más interesante al juego Ahí, en esas dificultades, hasta ahí lo sigo Esas dificultades están buenas Le meten picazor al juego, le meten picante Pero la del capa quizás lo hicieron como diciendo Bueno, ahora la gente sí o sí Tiene que jugar hasta el final de wipe ¿Hasta cuánto va a aguantar la gente Al final de wipe? No lo sé Quizás tiene efecto inverso Y al revés, la gente ni siquiera quiere jugar Hasta el final de wipe No lo sé La verdad es que hay que esperar y ver ¿Se convirtió en un pay to win? Nah Ni en pedo es un pay to win Así, tipo, 100% pay to win Pero la versión más cara Y ahora, más que nunca Tiene muchísima relevancia, me parece Ahora que el capa no se puede conseguir A los pedos Ni siquiera haciendo el esfuerzo Para una persona que no tiene el tiempo de jugarlo Y ahora, más que nunca Los 150 dólares son 100% válidos Por ahora lo que noto Es que pusieron la caja de la vieja Para nivel 1 a un millón Con lo cual, claramente Claramente Dijeron Oh, shit Claro La gente con las cuentas básicas No va a poder ni jugar, más o menos El free market es nivel 20 No pueden operar el high out No pueden hacer una verga Vamos a bajar la caja a nivel 1 Y vamos a hacerla a un millón Porque si no La gente con las cuentas básicas Va a dejar de jugar Ese es el primer paso Que va para la gente justamente Que tiene las cuentas básicas Porque un chabón con la cuenta maxeada No sufre de eso Tiene todo el espacio ahí Ese es el primer paso Ahí tienen uno Ahora, en los próximos días Veremos qué más ajustan ¿Qué es EOD? Edge of Darkness Es la versión más cara del juego Muchas cuentas económicas pasarán a EOD No es mala jugada de Battle State Para ganar más dinero No, pero es una jugada Es una jugada sucia esa Forzar a la gente a comprar la EOD Es una mierda Solo demuestra Solo rompe la relación a largo plazo Es un bustazo de guita inicial Y es un mal balance hecho Para los que no van a poder Opuradearla de todas formas Mieres por donde lo mires Quedás mal parado Y terminás perdiendo plata a la larga En mi opinión Pero quizás no No lo sé, amigos Es muy de hijo de puta Forzar a la gente a decir Ah, mira, bueno Si tuviese 150 dólares No sufrirías de esto Y tipo, man Quizás algún chabón Ya de por sí Se sacó los 50 dólares Que vale la versión más barata Del juego del culo Para poder jugarlo Y ahora tiene que conseguir 100 más Es imposible Para una persona Yo te puedo asegurar Que para un chabón Que tiene familia en Argentina Que tiene un trabajo Común y corriente En una gasolinera No va a poder comprar La versión EOD ¿Cómo se va a sentir ese chabón Cuando sus amigos digan Mira, yo me compré la versión EOD Ahora no sufro más Y este chabón Que labura 8 o 12 horas Al día, boludo Venga a la casa Y en las únicas 2-3 horas Que tenga Va a estar agarrándose de la cabeza Viendo dónde meterse Los cables en el orto O dónde meterse Una lata de fuel De 6 espacios ¿Qué? ¿Qué hace ese chabón? Ya está Lo dejaron afuera Por el simple hecho De querer 150 dólares Es una mierda Es una manera Hija de puta de verlo Ah, sí Voy a forzar a la gente A comprar la versión De chupate una pija, man Hace algo Hace un balance Entre medio de las cuentas caras Versus las baratas De última Haceme la más complicada Al chabón Con la cuenta cara Esa es la más difícil Que ya de por sí La tenemos regalada Y al tipo con la cuenta más baja Balancéase luego De alguna manera Pero no, 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 no así Free Market level 20 Más capa inalcanzable Me parece que le rompe Los sueños a muchos Hay gente que no puede llegar A Free Market en nivel 20 Hay gente que Fuck, hay gente que le cuesta Llegar a nivel 10 Y está bien El Tarkov no es un juego Para todos No es un juego Para casualitos de mierda Salido acá Está bien Quieras o no El Tarkov está compuesto Por 99% De jugadores casuales de mierda Que no saben llegar a nivel 10 ¿Qué vas a hacer, boludo? El Tarkov no es para cualquiera Bien que si cualquiera No compraba tu juego Vos no existirías En el radar de los juegos Siquiera Si a Nikita Los casuales No le compran más el juego No existe ¿De qué está hablando, boludo? ¿Vos te pensás que Ahora todos los jugadores casuales De la nada dicen Bueno, listo Este juego no es para nosotros Vámonos, muchachos Si se le va, no sé 100, 200, 300 K de personas Este tipo va a seguir Con el juego Así como está Lo va a hacer un Battle Royale, boludo Le va a poner experiencia por 100 Le va a poner cajas gratis Para que vuelvan Lo va a hacer Pensás que no le importa Le importa un montón la guita, boludo Obvio que sí Es como cualquier otra empresa, boludo Literal Laburan por la guita Punto Le chupa un huevo Lo que tengas vos para opinar, boludo Hacen las cosas por la plata Ya se nota Que pongan microtransacciones Una puta vez A mí no me molestaría Meterle un skin realístico A un sniper O meterle un skin a una armadura Yo le pago esos 50, 100 dólares Lo que me pida por el skin Pero que le deje de tocar las pelotas A los chabones Que tienen las cuentas básicas Porque yo me quedo sin jugadores en el mapa, boludo Me estás jodiendo Eso a mí no me rinde Yo quiero que haya gente para jugar No que todo el mundo esté frustrado Viendo donde meterse unos fósforos en el culo, boludo Que no tengan espacio para meterlo Los hardcore, los hardcore Man, no hay hardcore Pelotudo, hijo de puta Si yo tengo la cuenta de 150 dólares No es hardcore Para mí es fácil No me vengas con los hardcore Hardcore es para los chabones Que tienen la cuenta barata de mierda De olor a culo esa Con dos espacios de mierda Ahí es hardcore Yo la tengo regalada, literal Yo puedo hacer lo que se me cante la pija en el game Por eso, cuando dicen No, no, no es para casuales Es un juego hardcore Hardcore no es Es un poquito pay to win, me parece Porque con la cuenta cara No es hardcore para nada Tenés un huevo de espacio Después vamos a llegar a Epsilon Sí, lo sé, amigos Sorry Si fuese por mí No serían así las cosas Pero bueno Es lo que hay por ahora Vamos a ver qué hacen Como les digo Ya dieron el brazo a torcer los chabones Ya ajustaron la caja de la vieja Un millón a nivel 1 O sea que ya están haciendo acciones Para la gente que tiene la versión básica O sea que si Si vos que estás mirando ahora Tener la versión básica Y estás preocupado por el espacio Ya hicieron el primer paso Para ayudarte, literalmente Vamos a ver a partir de ahora Cómo evoluciona Para adelante Todo el resto de los cambios Y vemos si se van a ajustar a ustedes O si van a seguir metiéndoles el dedo en el orto Ojalá se ajusten Sería lo mejor Pero bueno Depende de ellos Supongo que no debe ser fácil Tampoco balancear este jueguito Así que hay que darles tiempo también O sea, después de todo También está el factor En que realmente tienen que trabajar las cosas Y si, bueno Si criticamos todo Sin ver ni un rayito De lo bueno que hacen También está mal Así que bueno El primer cambio que hicieron Es la caja a nivel 1 Pide un millón Creo que cualquier persona Puede llegar a un millón Por más idiota que sea Literalmente puede Tienen que mirarse mis guías Del escape de reserva Con eso solo llegan Literalmente En dos horas Con esa puta guía de mierda Llegan a un millón Y a los humos Si son malos O les cuesta O mueren En un par de días Llegan Literalmente Sin problema Tiro en la cabeza Estoy re caliente ¿Me escuchaste Iván? Estoy re ¿Qué me dejas hablando solo Iván? Evo, escuchame Estoy re caliente ¿Vos viste lo que hizo Nikita? ¿Vos viste lo que hizo Nikita? Capa nivel 71 Que flasheó el pedazo de bigote ese ¿O no? Sí, ya sé Ya sé que estaba de acuerdo ¡Suscríbete al canal!